Hola que tal amigos de Talento Local, bienvenidos a este nuevo programa patrocinado de esta sección por Patricia de la Valle, ubicada en la calle 32C, número 6652 de Belén, Malibu. Los teléfonos son 265-4896 y 235-2818. Allí usted va a poder encontrar lo mejor en el cuidado corporal y facial como masajes de reducción, chocolaterapia, carboxiterapia, masajes de relajación y muchísimas cosas más. Para este mes tienen la fantasía de chocolate y el día de spa con el 50% de descuento, además del paquete 2x1 en masajes de reducción. Ustedes no se lo pueden perder, visítenlo ya, les recuerdo el teléfono 235-2818. Bueno y les cuento que hoy me encuentro con un invitado especial que es Mr. Andrews, conocido dentro del mundo de la música Tech House, porque además ahora está como productor, bienvenido Mr. Andrews. Muchas gracias por la invitación, de estar aquí de nuevo en Supermix y muy contento de leer. Super chévere, bueno, cuéntanos quién es Mr. Andrews dentro de la música electrónica, a qué es lo que se dedica y por qué seleccionó este mundo y ese género del Tech House. Bueno, Mr. Andrews es un DJ que nace aproximadamente hace 8 años a tocar, influenciado por el techno desde siempre. Carbox fue como la gran influencia para mí, como lo primero que empecé a conocer. Ahorita estoy dedicado a la producción, produciendo mucho, todas las producciones que estoy haciendo son netamente mías, desde los soniditos suavecitos, los platos, los kicks, todo, entonces estoy muy enfocado en eso. Me gusta mucho el techno, por qué, porque es algo en lo cual personalmente siento que puedo descargar la energía, que puedo descargar todo lo que quiero darle al público, el Tech House, techno, eso es lo que me tiene ahorita muy enfocado, lo que he tocado desde siempre y bueno, ahí voy hasta ahorita. Andru, ¿cómo ves la proyección de la música electrónica en Colombia? ¿Cómo ves los productores y todo aquel que trabaja dentro del género para producir y para proyectarse mucho más a nivel internacional en este país? Pues mira, la producción musical electrónica aquí en el país es buena, hay muchos productores muy buenos, hay algunos que pues como todo le falta, mucha gente pensará que a mí también me falta, es que uno tampoco pues digamos se las sabe todas, entonces es buena, me parece muy buena, pero qué pienso yo que de pronto hay que hacer, es estudiar antes de producir, estudiar algo de música, no es sólo llegar a poner unos kits, poner unos platos, poner unos soniditos y ya no, eso es un cuento muy profundo, saber por lo menos armonía, progresión armónica, saber las escalas musicales, eso es como lo que yo aconsejo para que la GT o los productores, los nuevos productores hagan, para que así puedan sacar cosas que puedan salir a otros países, o sea que estén como a la vanguardia de la música electrónica Señores ya saben, hay que estudiar para eso Sí, sí hay que estudiar ¿Cómo son tus toques dentro de una fiesta? ¿Cuál es el feeling, cuál es el estilo de Mr. Andrew? Pues mira, el estilo y el feeling es al principio tocar un tech house, aunque también depende del lugar tanto tocar un tech house, que la gente como que se vaya ambientando, se vaya familiarizando, tomando algo sintiendo como algo de adrenalina, algo de felicidad para que haya la adrenalina, algo bacán después de un buen rato y que yo vea que ya los estoy agarrando, empiezo a tirar ya un tecno más pesadito, más oscurito más de lo que me gusta, Garibet, Chris Living pues que también es una influencia impresionante para mí entonces es como la curva que trato de hacer para que la gente, para poderla enganchar y que se familiarice y ame lo que uno está haciendo en ese momento y lo sienta Bueno, muchísima suerte, un nuevo productor en este país que va para Miami y que ojalá lo represente bien, bien, muy bien, muy fuerte allá Esto es Aliento Local, él es Mr. Andrews, yo soy Aleja Pulido, muchas gracias por estar con nosotros en esta sección Un saludito para todos los de Supermix Un saludo para toda la gente que está haciendo Supermix, yo soy Mr. Andrews, un DJ de tecno, espero que les guste mis producciones y mi música y espero verlos pronto en un toque, chao Bueno, un besito para todos, Aleja Pulido, Talento Local, les vemos en la próxima sección, chao